¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Staptop Company. Primero antes que nada darle la gracia a la desarrolladora por facilitarme un código y ahora vamos a intentar montar nuestra empresa. Es un juego de digamos de típico One Hospital, One Point Hospital y bueno vamos a ver qué tal. Vamos a ver formato 24 horas, vale. Vamos a ver qué tal, vamos a ver unos primeros pasos, una carrera, vale. Sí, un malo carrera. Elige el nombre de la empresa, vale. Los nombres los vamos a dejarlo más o menos. Venga, he diseñado. Introduce un nombre para tu sitio web. Gigi. Gigi, hola. ¿Por qué motivo no me estás dejando tío? ¿Por qué no me deja poner el nombre tío? G.L. Gracias. Ahora sí, vale. Era muy corto, imagino. Quiero pensar. G.L. Redes sociales. Calle Andalucía, WTF. Es un placer conocerte. Mi nombre es Pan y soy tu nuevo asesor de Johnson Invest. ¿Han dado las metas debajo de tu sitio web? Cada vez que completes una se te realizará un pago de inmediato. Empiezas a tener la oficina. Vale. Perfecto. Es el típico juego, digamos, de gestión. Vale. Y le da para seleccionar cualquier edición y para confirmar. Vale. Perfecto. Vale. Meta 1. ¿Arquiló un edificio? Lo tenemos alquilado. Bueno. Alcanzate un primer hito. A continuación tenemos que asignarte un escritorio. Ve al menú compra. Compra. Ahí está. Ahí está. Ahí en medio. Porque estoy solo y porque me da la gana ponerlo en todo el medio. Vale. A continuación... Vale. Ya está asignado. Perfecto. ¿Y ahora qué quieres? Ah, vale. Asigno un pago. Perfecto. Y me dan dinerito. 5.000 por darle ahí una subvención del Estado. ¿Está claro? Bien hecho. Ya estamos preparados para el contrato de los más empleados. Selecciona al consejero delegado. Si aún no está seleccionado, voy a iniciar. Vale. ¿Empleado? Según la esquina superior derecha. ¿Subcontratación? No puedo, ¿no? Podría decir a la cazatalento, cuando esté mi primera fase o como el próximo vídeo en la esquina superior derecha. Recuerda comprarlo en un escritorio y asignarlo. Que ya lo he asignado, loco. ¿Y ahora qué hago? Ah, vale Ah, claro, él es el que va a buscar El cazatalento, ¿vale? Perfecto Eh... Hostia Pues no es muy No es muy intuitivo No es muy intuitivo El tema, ¿eh? No es muy, muy intuitivo La... El interfaz y demás, ¿eh? Vamos a ver si encontramos a alguien Vale, aquí tenemos a uno Vamos a subirle un poquito el sueldo Como lo quiero contratar 100% ¿Le sube o qué, tío? No puedo subirle el sueldo ¿Por qué, tío? No seamos explotadores, ¿eh? Contrato un empleado, vale Este tipo de juegos, tío ¿Vale? Vale Ya Pero, ¿hola? Vale, perfecto Envío ofertas Desarrollador Dios Acéptala Que buena, ¿eh, tío? Puta oferta Ni pollas Vale, contrato a 5 empleados Estoy contratando a 200 empleados Pero no sé qué le pasa a mi empresa Que no tira para adelante, tío Un poquito de sueldo Vamos a darle caña Crecimiento de usuario ¿Qué tengo que comprar? ¿Más mesas o qué, tío? No lo entiendo Vamos a empezar a explotar a la gente a hierro Venga, a trabajar todos como negros, ¿eh, cabrones? Vamos a meter a gente ahí como animales A piñón ¿Tú qué iniciativo que es? Venga, loco, ¿eh? Haz cosas, ¿eh? Haz cosas Perfecto Recuerda comprar escritorio y asignarlo Que sí, tío ¿Y ahora qué hago? Contrata un diseñador Y un desarrollador Y un desarrollador ¿Qué cojones? Vale, tío Quiero 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 mirarlo Que no va muy bien, tío La interfaz, loco No puedo, tío Vale, voy a Voy a intentar Hacerlo bien ahora Tengo que Contratar a un diseñador Vale Vamos a ver si lo Podría darle más rápido Sí Vale Y como lo veo No estoy entendiendo, tío ¿Por qué cojones No me deje contratar, tío? A ver, loco Es que Entrenamiento Empezar entrenamiento Empezar entrenamiento Empezar entrenamiento Necesito contratar Un puto hippie, tío Y no me está haciendo Una mierda Lo de contratación, tío Me está dejando No me está dejando, tío Vale Que sí Los artículos están bien Investigación Contratación Pero no me está dejando, tío No me deja, tío No me deja, tío Contrato un diseñador Y un desarrollador Quiero un puto desarrollador, tío Venga Ahora Ahora, 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 ahora Vamos Ya subí un poquito el sueldo No me va a dejar de dejar tirado No me vayas a dejar tirado Vale, ya tengo Ya tengo, tío Un diseñador Contrato un diseñador Y un desarrollador, tío Y no me está Voy a intentar Voy a intentar Diseñador Joder, tío Qué paranoia, ¿eh? No, no, es que no encuentro, tío No encuentro No es muy intuitivo, tío Vamos a dejarlo por aquí Porque la verdad Que me está Hiper rayando Porque no Porque no me está haciendo No me está haciendo Lo que me tiene que hacer, tío Bueno, no es nada intuitivo, tío No es nada intuitivo Si os gustan los juegos de gestión Puede estar bien Para alguien Que no sea muy de gestión Esta meta 3, tío Lo he hecho Y no me está dejando, tío No me está No me lo está Encontrando, tío Que no me está No me lo está No me está dejando contratar Yo entiendo que tengo ya Un diseñador contratado Porque si no, no es lógico Ya os digo Para gente Para gente que no somos mucho De tema de De tema de De rendimiento De gestión No es muy, muy, muy intuitivo No es como otro tipo de juego Vamos a dejarlo por aquí Si os gustan los juegos de gestión Probadlo Si no os gustan los juegos de gestión Muy, muy, muy intuitivo No es Así que Lo he dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like, compartid Suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!